Hola, feliz día para todos y todas, deseo que este día sea maravilloso. Hoy es un día mágico, 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 porque hoy es un día de rituales. Es muy importante que lo tengamos claro y presente. Es un día para prepararnos para el eclipse. Ya hoy es 14 de febrero, ¿sí? Entonces, hoy es un día para recapitular, cerrar los ojos, disponernos a reconocer lo que hemos logrado, lo que necesitamos sanar, lo que está pendiente por trascender. Y a ese nivel y desde esa energía, escribir, agradecer y decretar lo que deseamos liberar y lo que ya no deseamos para nuestra existencia. Podemos hacerlo con un velón violeta, coger ese veloncito violeta, untarlo de aceite, abrazarlo con nuestras manos y poner ahí los deseos o la intención que tenemos de transmutar o de liberar definitivamente de nuestra existencia. Y luego lo prendemos y no lo apagamos, sino hasta que se acabe. Hoy es un día maravilloso para conectarnos con las culturas indígenas, ¿sí? Y que desde esas culturas indígenas, desde esa raíz, podamos enfocarnos en el corazón para trascender y conectar con la magia. Feliz día para todos y todas, deseo que sea un día lleno de magia, de creación, de reconocimiento, de liberación, que estemos muy listos y preparados para este eclipse que llega. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao.